¿Este quién es? ¿Melenes, roja o freya? Ah, estos bogos, eh. Uf, se viene el primer bogos, eh. A ver si me puedo buffar antes. No, no puedo. Da igual, ahora el siguiente. Primer try de testeo. Manano. Bestia divina, león danzando. Ah, le quito cero. Hermanito. Mierda, estoy muerto. Tenía el puto frasco del otro, tío. Hola. Hola, Solchi. Me he metido porque en media hora sale el tercer del ring. Pues tengo ganas de jugar. Puedo tocar cosillas mientras. Espero, no sé si me tendré que salir del juego. Voy a tener algún streamer abierto que lo esté haciendo ahora. Madre mía. Tengo, de la gente que sigo, ahora mismo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Esta también juega? Diez, once, doce, trece, catorce personas. Espérate que a lo mejor hay más aquí abajo. Catorce, catorce personas. Catorce personas de las que sigo están haciendo directo. Y otras muchas la van a jugar, pero no hasta ahora seguramente. Ahí está. Vamos para allá. 92, 93. Parece que ya está descargando menos gente porque ya se lo está empezando a descargar todo el mundo. Y va, es más lineal, ¿no? La línea de descarga sale a estar más recta. ¡Vamos! Es uno por ciento, ¿por qué duele tanto? ¡Eh! 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 ¡Let's go! Vamos para allá. Vale. Anillo de Míquela. Hostia, qué susto. Hostia, ¿quién coño es? Míquela el Cortés. ¿Te ha guiado hasta aquí? Soy leda y como tú fui guiado por la fe para recorrer su honorable camino. El reino de las sombras donde ahora Micaela el Cortés habita. Míquela. Mis compatientes ya están allí. Como tú y yo han acudido a la llamada de Míquela el Cortés. Si lo vas a encontrarle, seguro que te echarán una mano. Vale. Ven, ahora toca el brazo. Vale. ¡Ah, el brazo! Pensaba que decían mi brazo. Vale, sí, el brazo este... Bueno, este es Míquela, ¿no? El brazo este en teoría era de Míquela, ¿no? De lo poco que se del oro. Vale, gracias. Joder. Lo que le ha costado. Y vaya TP más raro, ¿no? Mira, hay un ítem ahí. De hecho, es un ítem. Vale, me voy a decir un ítem legendario. Se iban a hacer lo mismo. Vienes por aquí y tuvo un megapaisaje, ¿no? Ahí está, mira. Mira esto, tú. Hostia, cienura de las tumbas. Mira esto, tú. Mira esta puta maravilla. A ver el mapa. Mira, aquí sale el primer mapa de todos. Y... ¿No me deja alejar más? No sé exactamente si en el juego Vanilla también pasaba eso. Juego Vanilla, ¿eh? Decir ahora el Den Ring. Juego Vanilla, ¿eh? Maravilla, tú. Vale, primera gracia. Vamos al mapa. Vamos al primer mapita. Vamos a ir muy poco a poco, ¿vale? Es posible que a lo mejor veamos algún boss principal. Lo vemos para ver lo difícil que es. Y luego vamos a por ahí a farmear. Como aquí hay el orden, da igual. O sea, me puedo hacer un boss principal y luego irme por ahí. Mira, ya estoy viendo un enemigo todo hecho por ahí. Va a pegar el mapa. Eh, oigo un enemigo. ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia puta! Hermanito. Ah, que es un agarre. ¡Hostia! Vale, primera muerte. Va para llanura de las tumbas. Vale. El pavo se se va a la gran por culo. No me apetece enfrentarme, tío. Ruinas calcinadas. Por cierto, ¿hay manera de volver? A lo que no es el DLC. Oye, ¿puedo dejar de estar en combate? Quiero mirar el mapa. ¿Estos son enemigos? Ah, que son enemigos. Bueno. Son bichos matables, pero no tienen por qué ser enemigos. Ahora. Mira, este es el mapa. Vale, aquí hay como una especie de... Una especie de pequeña ciudad por ahí. Vale. Y están las gracias que te indican el camino hacia donde tienes que ir. Vamos a ir a lo que es principal primero, ¿vale? Y habrá momento de volver. No pasa nada. Vamos a lo que parece principal. Donde nos está guiando un poco el diseño de niveles. ¿Vale? Investigando, por ejemplo. Aquí podemos ir mirando tranquilo. Mira, esto es un enemigo. Vale, a los enemigos normales sí que les meto bien, ¿vale? Lo otro se ve que es un enemigo un poco más fuerte de lo normal, pero ahí está. Qué bonito que es esto, tío. Vale, ahí se tiene pinta de ser la zona final, ¿no? La del árbol y ahí como el primer castillo, ¿no? Como en el juego normal. Es decir, como esto sea hoja de la piedad. Es un avalorio que hace esto. Aumenta la potencia de ataque tras cada golpe crítico. No sé qué es un golpe crítico en este juego. Que es un golpe... No sé. No sé qué es un golpe crítico. O sea, sé que los golpe críticos son como más fuertes, pero no es exactamente como se hace un crítico. Eh, y esto me lo he dejado yo. Ah, mira, un manual de estos. Y vamos aquí, ¿vale? A tu puta casa. La tengo que ir con cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ah, pues sí que es un boss. Mausoleo occidental sin nombre. Esto que son como las mazmorras de ahí. Que es un miniboss o un boss o algo. Caballero de la soledad. Vale, es un NPC. Es como una tumba, ¿no? Eh, esta es la... La de esto... Hostia, no le quito nada. La del tráiler. Me ha one-shoteado un ataque. Así que con otro personaje voy mejor. Oh, la me ha matado de un solo golpe, tú. Joder. Oh, dar para atrás es lo peor que puedes hacer, Raph. Mi hermano. Como me encantaría meterle un E2. Es que si le meto las tres hostias del L2, lo mato. Pero claro, obviamente. Le tengo que meter las tres hostias del L2. Es imposible. ¿Por qué otra vez? ¡Ay! ¡Cómo me encantaría que saltara la hemorragia! ¡Bien! ¡Chúpame la polla! ¿En cuántas almas me da? ¡70.000 almas! ¡Espadón de la soledad! ¡Uy! Me da todo su set. ¡Qué guapo, en verdad! A ver, hace su set algo. El set de la soledad. Me da aplomo, pero pesa un huevo. ¿Y la espada? Vamos con esta espada por probarla. Fuerza y destreza. En verdad está guapa, ¿eh? Mete bien, ¿eh? Y mi tridente. Vale, pues vamos a matar al capullo este. Me puedo tepear a la mesa redonda. A ver qué se necesita para subir ese arma. Umbra, piedra. Vale. ¿Y esta? Que esta sí que la quiero. Me gustaría usar esta que es algo más estándar y puedo jugar mejor con esto. Con esta de aquí. La hemorragia mete bien. Piedra de forja. Al uno. Al cuatro tengo un montón. Al cinco, al seis, al siete, al ocho. Vale, al ocho me falta una. Creo que puedo comprar el ocho. Era el último que podía comprar, ¿no? Ahí está. Sí, tengo cuatro. Vale, de puta madre. Tengo este arma al máximo. Ahora lo hacemos en un momentín, ¿vale? Me puedo meter 50 fuerza y el resto arcano. 40. Un puntito. Vamos aquí, que parece que hay algo. Aquí hay unos dibujos. También. El bicho ese, tío. Los bichos esos cuánto meterán. ¿Será un boss de mundo? A ver. ¿Cuánto le meto? Le he metido cero. Me pido de aquí, eh. Ya vaya toque me ha dado, tú. Lo que sí que haré mañana fuera de cámara. Me ha matado el caballo. Mañana fuera de cámara voy a farmear todas las esto, eh. Voy a revivirlo. Joder, voy a morir. Vale, se ha cargado el pájaro. Se lo ha cargado. Gracias. Vale, aquí hay una gracia, bien. ¿Eso es un NPC o un enemigo? Eh, estos son aliados, ¿no? Estos en teoría son los que van conmigo. Sigue los pasos de Miquela. En este caso, tal como sea la de nuestra mujer, no está. La persona de tu clase no merece piedad. El árbol, el árbol, el árbol, el árbol es el amigo de mi pueblo. Márica, nos traicionó. Me sufrí entre las llamas. Confío en las disculpas de Miquela. Me afirma que debemos entregarnos, pero nunca consideré que tu especie sea digna. Pero que no para seguirme el bicho ese momento, eh. Fragmento de árbol, árbol, un brío. ¿Y esto qué es? Las palabras tallas confundan. Abandonan aquí el primer trozo de mi cuerpo. Sí, quiero seguir, pero es que no para. No para seguirme, vete. Vale, se ha de spawnear, gracias. Quiero hablar con el pavo ese, un momento, porfa. Quiero ver qué es eso que me han dado. ¿Y tú quién eres? Eres el Luz Miquela. El corte, está aquí, está aquí. En su día luché junto al general Radan. Ah, esta gente son los que van con Radan. Es seguro que se me vuelve muy bien en combate. Sí, si vas con Radan. Yo me lo agarré. Los guíes de Miquela el Cortés. Vale, tengo que hablar con esto otra vez. Mapa de cruz. Se ha recibido un mapa con paraderos de cruces. Compruébalo en el inventario. Vale. Vale, este no es, ¿no? O sea, tiene que ser aquí, ¿verdad? Mapa de cruz, este es, ¿no? Mapa sencillo, dibujado con un fundamentado. Marca la ubicación de las cruces doradas. Las cruces indican las guías de Miquela. Vale. Es donde estamos ahora, a la izquierda y al otro lado del puente. Vale, ¿y qué son las cruces estas? Porque hay una por aquí, ¿no? Es esta de aquí, ¿no? Ah, eso es la carne que me ha dado. Que no sé qué es, a ver. ¿Qué es? No sé qué de la carne ponía. Fragmento al árbol umbrío. Refuerza la bendición del árbol umbrío. Bendiciones del reino de las sombras. Bendición del árbol umbrío. Se ha fortalecido la bendición del árbol umbrío. ¿Y eso qué significa? ¿Qué he conseguido yo con eso? Bendición del árbol umbrío. Fuerza de la bendición del árbol umbrío. Solo afecta a quienes estén bendecidos y se halla en el reino de las sombras. ¿Qué hago? ¿Meto más o algo? Supongo, ¿no? He aumentado mi daño. Es como... Claro, este es el daño, ¿no? ¿Y el otro qué es? Que podía poner entre paréntesis. Aumenta tu ataque. Bendición de cintas de espíritu venerado. Pero no tengo de eso, ¿no? Bueno, supongo que... Vale, podemos ir por la izquierda o por la derecha. Puedo ir por aquí y puedo ir por... Vamos por este lado. No sé por qué me llamó mala atención este lado de aquí. Mira esto, tío. Madre mía. Qué puta maravilla. Visualmente, ¿eh? Y ahora va a caer aquí un boss de mundo en mi puta cara. Ahí está la... Esto de Miquela. Y hay una gracia ahí. Probablemente da el volumbrillo. Esto aumenta el daño, ¿no? Es que me gustaría verlo. A ver. Estado. Mira, tengo arma derecha. Se ve que tiene un color diferente porque el daño. Vamos a fijarnos, ¿vale? 713, 35, etc, etc, ¿vale? Vale, 713 todo esto, ¿vale? Cuando me enchufe otra... A ver qué significa eso. Que hay unos cuantos... Mola que haya como un NPC y estemos como en guerra, ¿no? Es la primera vez que ocurre eso en este juego. Siempre viene lo que el mundo... O sea, siempre has jugado... Ah, y todos, ¿vale? Siempre vives como lo que has... Lo que está pasando, ¿no? Tocar la cruz. La prueba de detallada... Apuéntame aquí... Vale, sí, dice lo mismo. Siempre hemos visto lo que después de la guerra, después de la pelea de Gwyn contra los dragones y tal, después de Dar sus tres, todo esto, ¿sabes? Siempre el mundo destruido después de... Y parece que esta es la primera vez que estamos en mitad, ¿eh? Vale. Han descubierto seis cruces idénticas a esta en la región. Son similares a las huellas de Miquel el Cortés o a las tumbas que marcan los que ha dejado atrás. Si descubres alguna cruz más, no debes decirme. Lo supongo que a ti también te gustaría saber los que Miquel el Cortés se está haciendo aquí. Vale, ¿algo más? Vale. ¿Y este? ¿Qué es un mercader? Hola. Muchas cosas hemos llevado... Ah, mira, sí. ¿Qué vende? Información breve. Voy a comprar esto. Esas son cosas para craftear que siempre me ha dado igual. Hola, ¿cómo? Me gusta encontrar cosas. La de ti, la señora Leda, sus aliados y protegeré la colectora. Las cosas hacen feliz a la gente. Me gusta encontrar cosas. Vale, sí, díselo. Vale, ¿y la nota esta que pilla? Claro, la nota es que me lío yo. La nota que está aquí. Esto. Nota encontrada por la protegenia, recolectora que imparte conocimiento breve. Si te encuentras con un resorte espiritual sellado, busca un montón de piedras cerca. Si la derribas, romperás el sello. Anda. No sé lo que significa eso, pero... Si vemos un no sé qué, no sé cuánto, romper piedras para desbloquear el no sé qué. Porque esto huele a vos, nada más empezar. Me huele a vos esto, ¿eh? Hostias. ¿Qué es eso? ¿Un escorpión? Ay. Ay, ay, qué puto asco. Hostia, lo que le meto al escorpión de los cojones, que te jodan. Qué puto asco de dicho. No, me he puesto un buffo sin querer. No, sí, uno por lo menos. Ceniza de espíritu venerado. Vale, esto es una piedra para mejorar que lo de antes, ¿no? Me gustaría saber para qué sirve, tío. Tío, Jesús. ¿Qué la hostia que te has llevado? Oye, ha sido lo mejor que podía haber hecho, ¿eh? Cambiarme de arma. No voy a pasar muy mal con estos bichos, ¿eh? Este arma es la putísima polla. Porque pienso todo el rato que parece que vaya a ser una escena de boss, tío. Oh, la música. Belurath. Asentamiento de la torre. Me voy a meter este juego por el culo cinco veces seguidas sin parar, ¿eh? O sea, el DLC, que digo. Ay. Hermano. Qué bien, me encanta. O sea, estoy súper contento de haberme cambiado de arma, ¿eh? Te lo juro. Estoy súper contento, tío. Meto bien. Vale, esto te pinta eso en atajo. Meto bien. Meto rápido. Me siento mucho más cómodo. Tengo un L2 que voy a usar de vez en cuando porque se puede usar. Ay, espera. Que puedo mejorarme la mierda esta. Uf. Tiene una pinta esto de que me van a caer enemigos por todos los lados. O sea, es que me fío cero de estos cabrones, ¿eh? Y yo voy de cara por los enemigos, yo también. Paso me recuerda a los del DAS. Ostras. Hostia, más zona de cascadas y pollas. O voy para abajo, pero no me gusta esto, ¿eh? O sea, de catacumbas y cascadas, he dicho. Porque he dicho cascadas. Qué guay. Me alegro de meter tanto y tan bien. Joder. No se abre nada por este lado, tío. Pues nada, vamos. Vale. ¿Qué es eso? No tiene pinta de que se pueda hacer mucho por aquí, ¿eh? Uy, para qué guay este sitio, ¿no? Me recuerda un poco a dar sus dos. Esta zona de aquí. Oh, una gracia. Mira tú, qué mona. Hostia, cuidado con esto. Toma. Yo voy a meterle y le meto el Strader. Creo que le meto el sangrado. No se lo he metido, pero por un pelo. Este aguanta, ¿eh? Hay pájaros por ahí de esos que me han atacado antes. Hostia, esto sí que tiene pinta de vos, ¿eh? Invadido. Ahí está, ese es. No, le he dado dos veces al mismo. Estoy muerto. Un toque, amigo. Qué buen stock que tiene, ¿no? Está guapo. Mierda, he usado. Vale. Entiendo. Vale. No te queda, amigo. No te queda, amigo. No te queda, amigo. Llave del almacén. Vas a ver de dónde es eso. Vale. Estamos donde antes. La parte de arriba. Llave del fondo del pozo. Vale. Eso es lo que no podía ver antes, ¿verdad? Cuerno dorado. Vale. Hay una caída. Puedes tirarte ahí. Y aviva. Y hay cosas. Estoy estresando. Hay demasiados caminos. Hostias. Hermano, ¿y el delay? Joder. El delay que tiene este hijo de puta también, ¿eh? Mira, otras cenizas de estas. ¿Qué me está atacando? Ah, este coño. ¿Y quién coño me está atacando, tío? ¿Por qué? Yo no voy a bajar ahí ahora, ¿eh? De hecho, voy para arriba. Uh, hay una gracia aquí. Vale. Vamos a subir el nivel que tengo por ahí. De vida voy bien. Yo subiría fuerza, a lo mejor, ¿no? El sangrado mete bien. No sé lo que estoy haciendo. ¿Este quién es? Merene roja freya. Ah, estos bohos, ¿eh? Uf, se viene el primer bohos, ¿eh? A ver si me puedo buffar antes. No, no puedo. Da igual. A ver, siguiente. Primer trailer de testeo. ¿Es el león del trailer? No. No, no, no. la tierra... ...que no se despegue ...de la frontera ... ¡Vamos a encontrar la gente! ¡Humano! ¡Bestia Divina León Danzando! ¡Ah! ¡Le quito cero! ¡Y hermanito! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! Tenía el puto frasco del otro, tío O por lo menos... ¡Mierda! Estoy muerto, ¿verdad? No fijar en ciertos momentos ¡Ugh! Que te one-shotea un agarre, tío, es loco, eh ¡Ugh! Es que no sé qué está haciendo, tío Poco malo que le he metido con el sangrado, eh ¿Qué? Acaba de fasear ¿Qué? ¡Hermano! ¡Qué guapa la música! Se ha puesto a llover ¡Hostias! No veo nada ¡No veo! ¿Dónde estoy? ¡Pero cómo quiere que vea algo el juego! Vale, es cuando fasea ¡Ah! Tira rayos ¡Ah! Es win ahora El bicho este Hermano, que caigan rayos cada vez que hace un ataque, es basto, eh Guapo ¡Ahora cambia de hielo! ¡Qué guapo! ¡Va cambiando! Vale, no es rayo, Perse ¡Oh! Entiendo Y se vuelve a poder hacer ese ataque Vaya paliza le he dado un momento, eh Guau Guau, le he metido dos sangrados seguidos, eh Fíjate que me lo cargo Uy, ese ataque No, le tengo pido al time y estoy muerto ¡Oh! ¡Qué rabia! Le he pillado muy bien la primera fase, eh Lo que pasa es que aquí es más rápido, creo yo Me ha dado la sensación que es un poco más rápido, a lo mejor Hermano, si lo he puto rodado, ¿qué me estás contando? WTF, no sé ni lo que está haciendo ahora No veo nada Ese ataque es... Me gustaría poder beber el Estus de Mana Bien Bien, muy bien, muy bien No, no me da tiempo a rodar para la derecha, eh No, no me da tiempo a rodar para la derecha, eh Guau, ¿y ahora qué está haciendo, tío? Es que no veo No sé, como han muerto Son los mismos ataques en general Menos alguno nuevo como ese, que no sé qué pasa Guau, que le tira el Tornado de Yasuo, tío Guau, un sangrado que viene de entrar ya, eh Vale, vuelvo a cambiar al hielo No Hay un Stagger Está muerto, creo, eh Mételo Lo he matado, ¿no? Es duro el cabrón, eh Cabeza de bestia divina Máscara de ritual, a ver Aumenta la destreza y la fuerza Máscara de ritual con forma de cabeza De una bestia divina capaz de llevar a cabo La danza del dragón Usada por los mejores guardianes y esculpidos Ya no responde a las sinceras plegarias de la anciana La invocación divina aumenta la intensidad De las tormentas así como la fuerza y la destreza Reduce el efecto restaurador Reduce el efecto restaurador, ostia, me culo menos Mira, qué guapo Qué guapa, lo vas a creer Tío, que no me cabe la... Es gigante, tío Mira la arma, tú, la estoy atravesando ¿Esto dónde lleva, tío? Más cenizas de estas, que no sé para qué sirven Vale, no sé por qué me da la sensación de que aquí no puedo acceder ahora Por las ramas estas de árboles, que están un poco raras, by the way Mensaje de la torre de la sombra, ahora lo leo, ¿vale? Mensaje dejado por la caballera de aguja Leda Vale, ha hecho la tía de antes Está dirigido a sus camaradas, aquellos quienes también siguen el resto de Miquela La puerta de la divina se encuentra en la torre seda por la sombra Seguramente allí se dirige Miquela el Cortés No somos empirios, pero debemos localizar el camino de Barajich Vale, o sea que por ahora se acaba aquí, ¿no? Pues hay más cosas que quiero mirar por aquí, ¿eh? Quiero mirar lo de la parte subterránea Y tampoco había mucho más por aquí que mirar, ¿no? La parte subterránea ya lo puedo... A lo mejor más a fondo miraremos mañana Pero miramos un poco todo esto, la parte subterránea Y luego nos vamos para la derecha, para el puente Porque te pinta que toda esta zona ya la hemos hecho Vale, me voy a pirar, ¿vale? Vale, guapos, nos vemos mañana Chao, chao